Buenos días, soy Liliana de Panamá. Hoy tengo el gusto de presentarles el Evangelio del día de hoy. Las citas bíblicas son Lucas 6, del versículo 36 al 38. ¿De qué habla el Evangelio del día de hoy? Jesús dice a sus discípulos, sean compasivos como mi Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y así serán perdonados. Porque en la medida en que ustedes midan a los demás, serán medidos. Bien, vamos a reflexionar un poco en las palabras sean compasivos como mi Padre es compasivo. ¿Realmente soy compasivo con mi hermano? ¿Realmente tomo en cuenta que tal vez mi hermano tiene luchas diarias al igual que yo? Si quieres profundizar un poco más en este Evangelio del día de hoy, puedes entrar a la página web www.cristonautas.com o www.fundacionpanel.com Muchas gracias y que tengas un lindo día.